¡BONDA XBAR! ¡Eh, tú, el del tren! ¡Para el motor! ¡No te muevas! ¡Decid vuestros nombres! Somos fascistas. Hemos venido a conquistar vuestra estación. Pullman, ¿eres tú? Tienes suerte de que Petrovic no esté. No le gustan las bromas. ¿Quién es ese que va contigo? Es de la frontera norte. Lo vengo escoltando desde la estación negra. De acuerdo. ¡Pasad! Casi, compa importas. ¡Vamos! ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡Porين te puedo ver el tren oz. ¡No te lo religious! ¡Yo quiero! ¡Enga a todos los trios! ¡Vamos colonias! ¡Vamos! 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 Corazón, muy chido, señor Sardau. Vale, vamos. ¡Cambio de balas! ¡No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el método! ¡Como quieras! ¡Da igual! ¡Es de la exposición! ¿Es que no puede hablar por sí mismo? Verá, Capitán. Es la primera vez que está en polis. Para él ha sido un infierno llegar hasta aquí. Trae un mensaje de Hunter para Miller. ¡Dale un poco de tregua! ¡Vale, vale! ¡Cámbiate! Aquí tienes la ropa. Puedes dejar tu equipo aquí. Estará buen recaudo. Lo recuperarás limpio y reluciente. No sé yo, ¿eh? Descansa un poco, Artyom. Yo voy a buscar a Miller. Espero que no esté en una misión. Por cierto, no olvides limpiarse en el vestíbulo, Ulvan. Me acordaré y lo haré. Menudo grano en el culo. ¿Prefieres tener hijos con dos cabezas? ¡Idiota! ¡Venid! ¡Mirad! ¡Probad! ¡Y comprad! ¡Hola! Está el uniforme este que me han dicho que me ponga. A ver. Ofertas especiales y descuentos. Las mejores armas de los maestros forjadores. ¡A esperar! ¡Pero papi! ¡Nada de papi! ¡Muévete! ¿Necesitas munición? ¡Pregúntame a mí! ¡No cabe duda de que se nos van acercando cada vez más! Yo, ¿en serio? ¡Ahora! ¿Dónde está? ¡Baronel! ¡Aquí estoy, señor! ¡Puede retirarte! ¡Etión! ¡Soy Miller! ¿Cuál es el mensaje para Hunter? ¡Por aquí! Ahora me abrí la puerta, dando vuelta aquí como un gilipollas. Está jugando al Buscaminas, ¿no? Ya veo. Gracias por traerme esto a Estopolis. Ha sido muy valiente por tu parte. Convocaré a una sesión de emergencia. Cuando te llamen, informarás sobre la situación. Miembros del Consejo, por favor, reúnanse en la Cámara del Consejo. Repito, miembros del Consejo, por favor, acudan a la Cámara del Consejo. El Consejo, por favor, acudan a la Cámara del Consejo. ¡Mira, tío! ¿Por qué coño bebes siempre tanto? Venía que... Que se jodió por ti! Como si no tuviera... Tiene un déjà-ví, ahora mismo. ¡Poder! Mejor... Sí, vale. Cada vez que te emborraches a cajar contigo, ¿no? Creo que he pisado al niño por encima. No pasa nada, a ver este... A copiar un tocado, bronco. Bueno, una vez estaba tomando una... ¡Una cara nueva! ¡Hola! ¡Por favor! ¡Joder! La que llevábamos... Siempre vas a... Bueno... El caso es que queríamos más. ¿Qué? ¿No estabais cansados ya? ¿Qué dices? Oye, perdona. Te he interrumpido. ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Sí! ¡Así que! ¡Fue de saborosa y de repente aporto a ser un ser humano! ¡Ah, vamos! ¿Pedo, en serio? ¡Qué coño! ¡Mi puta idea de cómo! ¡Salimos del bar! ¡Alguien me pisó! ¡Ah, no, pues nada! ¡Consumo moderable, eh! ¡Siempre! ¡Deja de darme la brasa! ¡Val! ¡No puedes entrar ahí! Es una zona de alto confinio. Nadia va a asarlo. ¿Qué está arriesgando? ¡Joder! ¡Tengo hambre! ¿Tienes ya un ven? ¡No! ¡Resulta que! ¡Espera un poco! ¡Los cabrones están sin franca! ¡Así que decidimos venderlos a los esclavistas! ¿Y qué pasó? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Te supone que ha pasado un huevo de tiempo. ¡Increíble, Artyom! Estoy perplejo porque el Consejo se haya negado a ayudar a tu estación. Y me avergüenzo porque cuenten con el coraje que tú ya has demostrado. Pero, Polis, no habla por todo el metro. Ahora hay gente que se alzará y combatirá contra la amenaza de los oscuros. Escucha con atención. Los comandos han encontrado varias bases de misiles en buen estado, cerca de la ciudad. Es probable que se puedan activar algunos misiles y lanzarlos contra los oscuros. El problema es que esos misiles debían ser lanzados desde el centro de mando, en D6. Pero no sabemos dónde está, ni si sigue operativo. Sin embargo, sí que sabemos dónde podrías averiguarlo. Hay una gran biblioteca en la superficie. Es un sitio peligroso, pero contiene un archivo militar secreto. Debemos ir allí. Nos separaremos para pasar desapercibidos. Tú subirás desde aquí. Ya he organizado tu viaje. Cuando llegues a la entrada de la biblioteca, estaré esperándote. Eh, Artyom, ve con cuidado. Ah, y otra cosa. Cuando volvamos, iremos directamente a la base, Esparta. Mis comandos se reunirán allí con nosotros. La decisión del consejo me dejó anonadado. Pero el plan de Miller me dio esperanzas. Una vez más, subí a las ruinas de Moscú en busca del secreto de D6. Y de una forma de resucitar toda una horda de misiles. No llevo más caras ya. Mira. No llevo más caras ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos andando que los filtros no son gratis. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Aquí está la maldita trampa. 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 Esto está... Esto ha estado bien traído, ¿ves? Estaba aquí sintiéndome ya un poco de... Joder, joder, joder. Esto me ha gustado. Original. Aquí está la maldita trampa. 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 Déjame que pille mis cosas ¡Vamos! todo río de hablar o y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Unos minutos más y esas bestias nos habrían descuartizado! ¡Buen trabajo, Arteon! ¡Buen trabajo, madre mía! ¡Hasta que he encontrado algo del tablón! ¡Arteon, ven a ver esto! ¡Ahora voy! ¡No tengáis prisa! ¡No tengáis prisa! ¿Alguien se ha tirado un pedo? No es que lo vayamos a olvidar con las máscaras ricas ¡No tengáis prisa! 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 Tomas la copeta 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 Que vaya tela, ¿eh? Joder, que he revescado Joder, que he rebuscado Abre tú, que a mí no me dejas ¿Cuándo se acabará todo esto? En serio ¡Guau! ¡Dios mío! Probablemente hayas leído sobre esto en los libros de los santos Debió de ser hermoso en otro tiempo ¡Bibliotecario! ¡Bibliotecario! No se encuentran entre las criaturas más peligrosas de por aquí Si te encuentras con uno o con dos Dios no lo quiera No luches Y tampoco salgas huyendo Las bestias no te atacarán si las miras a los ojos Recuerda, no las pierdas de vista Si les das la espalda morirás Si una bestia se pone nerviosa Aléjate lentamente Y si disparas Dará igual que las mires o no No volverás a ver la luz del día Nunca más Me piensa que va a ser como la de The Witcher No debería volver De hecho que me ha hecho gastar balas a lo tonto Está vivo Artyom Tengo que llevármelo a Polis Tendrás que encontrar el mapa tú solo Este es el plano del edificio La entrada del archivo militar está en el primer piso de la biblioteca en algún lado La puerta por la que ha entrado el bibliotecario lleva hacia allí No nos queda mucho tiempo Pronto amanecerá Ve Y recuerda lo que te he dicho sobre las bestias Intentaré volver en cuanto me sea posible Sospecho que van a dar mucho juego Esto de los bibliotecarios No quieren nada de disparar Nada de perderlo de vista Vamos para allá No quiero Una vez más me quedé solo Y pronto estaría mirando al miedo a los ojos Literalmente Y pronto estaría mirando al miedo a los ojos Y pronto estaría mirando al miedo a los ojos No quiero 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 No quiero